Pedro Infante y su romance con Sarita Montiel Hola que tal amigos como están? Antes de iniciar con este video los invito a suscribirse a este canal Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil Siempre estuvo rodeado de mucha polémica Así sucede con los famosos, con las grandes personalidades Y Pedro no pudo escapar a este destino Uno de los aspectos más polémicos del ídolo de Guamuchil Son sus múltiples romances Las múltiples mujeres que formaron parte de su vida Entre las cuales podemos citar a su primer amor Lupita López A su primera y única esposa, María Luisa León A Irma Dorantes, su última mujer A Lupita Torrentera con quien tuvo un trágico accidente Donde se le colocó la placa metálica en su cabeza, entre otras Sin embargo amigos, la vida amorosa del artista fue más compleja Y tuvo más mujeres a su lado y sobre todo muchos hijos Hoy particularmente comentaremos sobre la presunta relación de Pedro Infante Con una de sus más grandes compañeras de la pantalla grande Así es, la sensual Sarita Montiel La española que conquistó las miradas de los mexicanos de la primera mitad del siglo XX Una mujer llena de misterios Que protagonizó varias películas junto a Pedro Infante Su nombre era Manía María Antonieta Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández Conocida artísticamente como Sara Montiel O Sarita Montiel Fue una actriz de cine, cantante y productora cinematográfica española Considerada amigos, el rostro más bello del cine español Obtuvo también la nacionalidad mexicana en 1951 Junto a Pedro Infante filmó varias películas Tales como Necesito Dinero Ahí viene Martín Corona La Violetera El Enamorado Películas donde hicieron una excelente pareja Pues bien Es de conocimiento público que la relación de estos dos personajes Fue muy intensa Algunas voces Pretenden señalar que el ídolo de México y la bella Sarita Montiel se odiaban Que no se soportaban Y basan sus argumentos en fotografías aisladas Donde se observan en una actitud seria Pedro y Sarita Montiel Detrás de cámaras como en esta imagen Sin embargo amigos Ignoran dos elementos Primero Las múltiples películas que ambos filmaron Que evidentemente indican que había una empatía entre ambos Es decir No es posible Que de odiarse estuvieran dispuestos a grabar No una Sino varias películas amigos Películas donde Se abrazaban Se besaban Si Dialogaban continuamente No es posible que se odiaran En las mayorías de las películas A la actriz además Se le muestra En una actitud siempre de desprecio Hacia Pedro Infante Pero esa Es la principal característica De los personajes que hacía Sarita Montiel Que le daban un toque de elegancia De soberbia No significa que odiara a Pedro Infante en realidad Segundo Y más importante amigos La hija que se presume fue producto de su intensa relación Supuestamente que nació en el 51 Y que tuvo que esconder el propio Pedro por problemas con el presidente de ese tiempo Y que fue entregada a tutores Así es Una hija supuestamente de Pedro Infante y Sarita Montiel Este aspecto ha sido corroborado por diversos medios Incluso por la misma supuesta hija Quien ha señalado tal condición Supuestamente amigos La hija de ambos Nació en Estados Unidos Y fue registrada el 4 de diciembre del 51 En Mexicali Bautizada incluso en ese lugar Posteriormente adoptada por otra persona Y se dice que el motivo de ocultar a esta persona Fue Por la relación que también tuvo Sarita Montiel Con un importante político mexicano Incluso el actor que puedes observar aquí Nacho Galán Dio a conocer que durante una de sus presentaciones en México Conoció a la hija que tuvieron los actores Pedro Infante y Sarita Montiel Este actor Nacho Galán Señala que esta mujer No corresponde a ninguna de las hijas Que tuvo Pedro Infante dentro del matrimonio Pero bueno amigos Para desmentir el supuesto odio Entre Pedro Infante y Sarita Montiel El actor señaló que Sara Le dijo a Pedro Fíjate Que lo había querido mucho a Pedro Infante O sea que ella le dijo Que había querido mucho a Pedro Infante Y que era el mexicano más guapo Que había conocido Entonces amigos Esto desmiente Todo aquello de que lo odiaba Y que no soportaba su olor Como dicen algunos O que él Señalaba que no aguantaba El mal aliento de Sarita Como ves Esta es otra faceta Del ídolo inmortal Un elemento poco conocido De su relación Con esta gran actriz ¿Será verdad que Pedro Infante Tuvo un romance Con Sarita Montiel? ¿Será verdad que tuvieron una hija? Ojalá puedas dejar tus comentarios Y bueno pues Mandamos un caduero saludo A todos los amigos y amigas Que estuvieron comentando En el video anterior Yo les agradezco mucho Hubo bastantes comentarios Una muy buena respuesta Entonces por aquí miren Tenemos a varias personalidades Que nos hicieron el gran Gran favor de comentar En nuestro video anterior Que se llama Pedro Infante Estuvo en las Islas Marías Por aquí vamos a mandar Un saludo Para Ivonne Rivera Para Rodrigo Torres Aguilar Para Ivonne Rivera Nuevamente Carlos Arturo Mendoza Anicama Para Jesús Salcido Amigos Maguito Pérez Nuestra gran amiga Nayeli Torres Iván Miranda Francisco Don Luca Piedra Negra Leónidas del Carpio Cervantes Todos los amigos que comentaron Tuvo muy buena respuesta Al video anterior Así que los invito a verse Les voy a dejar aquí Les voy a dejar aquí El link en la descripción Del video O sea aquí abajito Para que Para que lo visiten Y vean que Pedro Infante Supuestamente Estuvo en las Islas Marías Y no solamente como visitante Grabando aquella famosa película Sino En otras condiciones Te invito a ver el video Y bueno pues Si te gusto este video Te invito a suscribirte A este canal No olvides compartir este video Con todos tus amigos Y activar la campanita De notificaciones Y eso es lo más importante Amigo Activa la campanita Porque esa campanita Te va a decir Cuando yo suba un video La campanita te va a avisar Y entonces tú Puedes ver nuestro video A tiempo y forma Yo me despido No sin antes recordarles Que El misterio está A la vuelta de la esquina Adiós Adiós Adiós